La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de la comuna, Juan Fernando Vázquez, el director del DAEM, Justo Lefian, representantes de la quinta zona naval, alumnos, profesores y directiva de todos los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna. Muy importante, desarrollado por la comunidad escolar de los terrenos educacionales de la comunidad aquí, tanto municipalizados como particulares subvencionados. En esta oportunidad, celebrando 135 años de aniversario del combate naval de Iquique, esta gesta heroica del capitán Arturo Prat, que se traduce principalmente en los valores que tenemos como nación y sobre todo los valores que van adquiriendo la sociedad sobre todo, y sobre nuestros niños y niñas que están en nuestros terrenos educacionales. El teniente Norman Ahumada, en representación de la quinta zona naval, agradeció a los estudiantes por el acto realizado, indicando que para la Marina es muy importante recordar esta fecha. La verdad es que luego de presenciar el acto, ver el desempeño de los niños, puedo decir que fue un acto muy carismático, se persiguió en el ambiente, mucho cariñoso a la institución, por lo tanto, en primer lugar, agradezco esa muestra de afecto. Y en segundo lugar, recalcar y mencionar nuevamente que la Armada, una institución del Estado de todos los chilenos, que a través de sus diferentes organismos y repartición a lo largo del país, está en permanente contacto con la comunidad y apoyando el desarrollo marítimo del país, fomentando los intereses marítimos y toda la actividad relacionada con el mar, el mar que no hace un país especialmente marítimo. Ronnie Heger, director de la Escuela Gabriela Mistral, indicó que este acto es realizado por los alumnos con mucho respeto, para recordar la gesta histórica del combate naval de Iquique. Tuvimos la visita de todas las escuelas de la comuna con sus representantes, nuestras autoridades, y mostramos un acto que organizamos con mucho cariño, con la participación de niños de segundo año básico, que marcharon un coro de los cuartos años, y después nuestra banda, ¿no es cierto?, el conjunto folclórico, y lo hicimos, ¿cierto?, con mucho cariño, para que nuestros invitados, nuestras visitas, se vayan contentos del momento vivido. El acto finalizó con una presentación de la banda de guerra de la Escuela Gabriela Mistral, presentación folclórica y el desfile de los escolares, representante de cada uno de los establecimientos municipalizados de la comuna de Yanquihue.